Ahora bien, vamos con este tópico muy importante. Vamos a hablar un poquito de política, ¿ok? Tienes que saber lo que vas a hacer. Estoy hablando en futuro. Yo no he dicho tienes que saber lo que hiciste, ni tienes que saber lo que estás haciendo. Yo he dicho tienes que saber lo que vas a hacer. Cuando digo tienes que saber lo que vas a hacer, me refiero estrictamente a que tengas la convicción de que lo que tú vas a hacer es lo que necesita el país. ¿Qué país? El país que tú puedes ver. Tú no le puedes preguntar a terceras personas qué es lo que ves tú, porque no ven lo que tú ves. Lo que tú ves, solamente lo ves tú. Solamente tú lo puedes organizar. Porque tú estás en la capacidad de hacerlo. Tienes que saber lo que vas a hacer. Cuando yo les hablo de reducir el Estado, el Estado tiene que ser reducido. Ustedes tienen 25, 26, 27, 38 ministerios. Tienen que ser reducidos a 3 o 4 o 5. 4 o 5 ministerios es más que suficiente. Están hablando de bicameralidad. Esa es una estupidez. Si eres burro a los 45 años, eres un animal a los 55. Y eres un viejo verde asqueroso a los 65. No sirves para nada. ¿Ok? Ustedes quieren ahí meter burrolandia. Tú vas a pagar. Dime si tú vas a pagar. Levanta la mano. Levanta la mano si tú estás gozando. Joder puta. ¿Quién va a pagar eso? Tú lo vas a pagar. Tienes que colocar gente eficiente y reducirlos a la mitad. El Congreso tiene que ser reducido a la mitad. ¿Quieren legislar? Ok, legislen. Está bien. La mitad. Un buen salario. Un buen salario. Son congresistas. No hay que ser frugales en ese aspecto. Un buen salario. Todo tiene que ser reducido. Todo tiene que ser maximizado. y apuntar a las necesidades básicas de la nación peruana. Todas las necesidades básicas tienen que ser atendidas en la medida que se pueda, por supuesto. Defensa Nacional, un sin ecuano. Yo sé por qué se lo digo. Yo sé por qué se lo digo. Ay, Dios mío. Si ustedes supieren. Yo sé por qué se lo digo. Hay que apuntar a 7X todo lo que estamos produciendo. 7X. Estamos en 0.12, 0.15. 0.12, 0.15. Un desastre. Caminando bajo piloto automático. Hay que lanzar este proyecto de salud universal para todos los peruanos, entre todos. Si tú no trabajas para una empresa oficial que paga sus impuestos que tributa a la ZONAT, si tú trabajas por tu cuenta, tú haces una contribución voluntaria todos los meses. O cada tres meses, o cada cuatro meses, cada tres meses sería ideal también. Hace ya cada 30 días, pero si no puedes, cada tres meses. Cada bimensual, puede ser cada 60 días. No importa. Eso se puede ver. Contribuyes a la salud de todos los peruanos. El día que tú tengas una necesidad, se te atiende. ¿Por qué? Porque todo el país contribuye para ese seguro médico universal. No, no se puede. Sí se puede. Claro que se puede. Claro que se puede. Cuando tú ves los resultados, todo se puede. Yo me fracturé la clavícula hace casi, bueno, hace año y medio. Enero del 2022. ¡Ja! No, a mí no me va a suceder, me dice esto. A ti te va a suceder. Y peor todavía. A ti te van a partir en dos. Y espero que te acuerdes de mí. ¿Quién va a pagar por eso? ¿Quién va a pagar por eso? No, a mí no me va a suceder, Miguel. A mí no. A ti te va a suceder. A ti no. A tu hijo. A tu hija. A tu mujer. ¿Quién va a pagar por eso? ¡Ajá! ¡Yo, yo! Levanten la mano si tú estás gozando. ¿Quién va a pagar por eso? Hay que estar preparados. Anticipación. Se puede tener un seguro médico universal para todos los peruanos. Entre todos. Segundo proyecto en términos de tributación. Sí podemos. A partir de la misma... ¿Qué fue lo que dije anteriormente? Si tú no... No, no, no. Lo invertí. Si tú no tienes un seguro, no trabajas por una compañía, efectivamente no estás pagando tu seguro médico. Tú lo pagas de manera voluntaria. Hay una contribución electrónica. Hay que formar una base de datos. Y ahí ingresa una contribución electrónica. De la misma manera la tributación. Sí podemos. La primera entre todos. Seguro médico universal para todos los peruanos. Después la tributación. De manera involuntaria e independiente. Sí podemos. Ampliar el arca de recolección. Para poder, además, quitarle impuestos a empresas que no tienen por qué estar tributando. Porque tendrían que estar generando más. El gran protagonista de la economía, y se los dice un psicólogo, es el emprendedor. Es el empresario. Es el creador. País que genera. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Es país que crece. Tenemos que ser conchini. De ese lado. Países que ponen piedras de tropiezo. Ahí los tienen. Venezuela. Cuba. Nicaragua. Corea del Norte. Eso no crece. Donde tú generas una competencia de mercado, ese país crece. No tienes que ser economista. Contador público. Administrador de empresas. Cualquier tarado entiende eso. El caso es diferente. Yo soy una persona de venta. Lo mío tiene que ver con los números. Sentido común. Dos dedos de frente. Tienes que saber lo que vas a hacer. Las cosas que digas, las tienes que decir con convicción. Esto es lo que vamos a hacer. No puede ser una aventura producto de una ambición personal. Las ambiciones personales tienen que quedar de lado en el Perú por 15, 20, 25 años. No puede seguir llegando gente premunida de una ambición personal. Eso no le resuelve nada a la nación peruana. Es postergar el dolor de la incertidumbre. De la zozobra. El Perú tiene que llegar a una suerte de remanso. Por lo menos por, ya les digo, 15, 20, 25 años. Generar una suerte de plataforma para que, a partir de ahí, pueda empezar a crecer. Todo ese tema de las izquierdas, las derechas, las derechas, las izquierdas, 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 las izquierdas. No existe nada de eso Izquierda, derecha Nada de eso existe, Luco Nada de eso existe ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso es todo lo que existe Ustedes se olvidaron La gente rechazaba La llegada de la parula Porque le había dicho no a la selección Pero la gente se olvida La gente rechazaba su llegada La gente se pronunciaba No, porque le dijo no, que este y que el otro Hasta que pateó al arco Y la gente dijo puta madre Patea Sabe patear Hace goles ¿Qué era lo que importaba? Que hiciera goles Era todo lo que importaba Más nada Ahí no hay que Yo soy de izquierda, yo soy de derecha Eso es mierda Todo lo que importa es lo que vas a hacer por el país Sonso Burro de mierda Que andas hablando estupideces Ay, ay, ay Yo me considero el centro Decía una periodista Ay, es que tiene que Es que me parece bien Que una izquierda moderada ¿Qué es eso? Sonza ¿Cómo puedes hablar tantas estupideces? Es una izquierda moderada Eso no existe Nada de eso existe ¿Qué mierda vas a hacer por el país? Es todo lo que existe Tienen que empezar a vivir un mundo concreto Concrito Viven con todo este mundo Que los doctorados Que las maestrías Eres un burro de mierda Eres un burro de mierda Primero que no sabes hablar el castellano Para comenzar Eres un burro de mierda Ninguno de esos títulos Tiene valores Por lo menos No en el Perú Lamentablemente Yo enseñé en la Universidad Mayor de San Marcos De 51 alumnos que tenía Solamente podía trabajar con 2 O con 3 El resto no entendía Estaban perdidos No tenían idea Una vez le pregunté A la chica que me entendía más Entendía las cosas que yo decía ¿Cómo así es que me sigues? Le digo Lo que pasa Profesor Miguel me dice Que yo leo la Biblia Que yo leo la Biblia Es un país que tiene líderes Porque no hay otros O sea Tú te conviertes en líder Porque no hay otros Vamos a poner un caso muy especial Distinguido por cierto Para mí muy interesante Ser un constitucionalista Muy pocos son constitucionalistas Pero si tú te eriges Como constitucionalista Dejas a mucha gente de lado Eso queda muy claro Muy pocos son constitucionalistas Como era este señor Me parece Chirino Soto Corríjame si estoy equivocado Pero los demás quedan de lado Eso sucede mucho en el Perú Eso sucede Las pocas veces que trabajé Porque yo a veces regresaba de la Argentina Y por tratar de hacer algo en mi país Me quedaba un tiempo Me quedaba un mes Dos meses Me quedaba rápido Conocí cierta gente Todo muy Muy volátil Muy efímero La gente destacaba Porque no había otros Es decir Un medio pelo Podía ser Un súper gerente comercial Un súper gerente de ventas Porque no había otros Y en política es peor La política está movilizada Por la ambición Entonces cualquier persona Puede llegar al Congreso Movilizada por una ambición personal Intrínseca Endógena Y hacer un pan con mierda En el Congreso Miren estos muchachitos Los niños Del partido De Acción Popular De la UND Terry Imagínense ustedes Porque tú no te presentaste Tú me estás escuchando Te quedaste ahí Rascándote los huevos ¡Qué mierda! Tengo mi salario Puedo pagar el colegio de los chicos Puedo hacer esto Puedo hacer lo otro Que me gobiernen Ahí estás Ahí estás Terminaste la facultad Nunca en tu puta vida Volviste a levantar un libro Y ahí estás Una rascada de huevos Con una panza El tamaño de un De un barril No, no, no Barril de vino No, de aceite de oliva Hay que checar el estado Hay que colocar al Perú En un parangón diferente Hay que ser líderes Líderes del pacífico Líderes Líderes Se puede Claro que se puede Todo se puede La educación es un tema delicado ¿Ok? Es un tema muy delicado Pero todo se puede 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 Si ustedes supieran Lo que es la historia de Tailandia Ay Dios mío Ustedes Ni se imaginan Me he leído Me he leído dos libros nada más Pero dos libros muy interesantes Es una reyerta Entre los militares La casta civil La monarquía El pueblo Han habido constituciones El 37 El 97 El 2007 Alianzas estratégicas Yo contigo Tú conmigo Nosotros contra ellos Ellos contra nosotros Una locura Una locura Hasta que hace más o menos Unos 35 o 40 años Los tailandeses Decidieron sacar adelante A su reino Es un reino Los problemas siguen No se han resuelto Pero por lo menos Apostaron Por un futuro próspero Acordaron Vamos a hacer esto Claro que se puede Claro que se puede Miren el caso de Taiwán Una diáspora Una diáspora Del partido que había sido derrotado Por el partido comunista chino Miren lo que son ahora Bueno A punto de una guerra Es cierto Pero Vení Singapur Un país musulmán Musulmán Con unas tradiciones férreas Un tigre asiático Un tigre asiático Claro que se puede ¿Cuánto le tomó? 35 o 40 Miren la China La China es una brutalidad Se construye un hospital En 10, 12 días Ustedes me dicen Que no se puede Claro que se puede Claro que se puede Tienes que tener la convicción Y entonces Como comencé el video Tienes que saber Lo que vas a hacer Tienes que saber Lo que vas a hacer Tienes que saber Lo que vas a hacer No te digo Que conozcas La historia de la humanidad No La historia de la humanidad Te es jodida Hay mucho que conocer Hay cosas que yo me entero Hay ciertas cosas Que La Kira diría El puta Las tendrías que saber Si, si Ciertas cosas Uno las tendría que saber Pero a veces no las sabes Lo que Yo leo mucho Hay ciertas cosas Que yo las desconozco Pero hay cosas básicas Que son un sine qua non Las tienes que saber Las tienes que conocer Pero esta gente se presenta A la residencia del Perú Sin tener idea La más fina idea Que mierda Que mierda Los trenes 39 ministerios Que ustedes tienen No se pueden disolver Porque Existe Una constitución Ok Existe un congreso Todo eso tiene que pasar Por el congreso Ok, está bien Se nombra un Un equipo De elite Contratados Bajo un severo Proceso de selección De personal Son seleccionados Un grupo de ministros De elite Menores de 35 años Los pitufos Se acabó Ya está Los pitufos Si quieren tener 39 ministerios No hay ningún problema Para mí 3 o 4 o 5 Que son Los pilares Del ejecutivo No se necesita más Pero como no se pueden disolver Porque existe una constitución Porque existe un congreso Ok, está bien Se nombran A los pitufos Todos menores de 35 años Para Generar Una casa política Nueva Fresca Pensamiento contemporáneo Que no estén Persuadidos De esa ambición De querer robar Enriquecerse De manera ilícita A costa De terceras personas Del erario público Peor aún Y se van eliminando Con el paso del tiempo Y con la aprobación Del congreso Por supuesto El congreso tiene que Aprobar la eliminación El ministerio de la mujer Es una abominación Eso convengamos Eso es una abominación Es una abominación Es una locura Es una locura Del tamaño Del cielo De Lima Es una vulgaridad Es una abominación Completa Levanten la mano Si tú estás gozando Claro que se puede No, no se puede Está bien Deja que otros lo hagan Tienes que saber Lo que vas a hacer Tienes que saber No puedes llegar Trémulamente Tienes que tener La convicción De que lo que vas a hacer Va a favorecer Cuando tú Sabes Lo que vas a hacer Quiere decir Que estás anticipando El éxito Quiere decir Que estás anticipando Un espacio Un espacio de temporalidad ¿Cuánto te va a tomar? 24 o 36 meses No más Si es posible Tienes un entendimiento De lo que es el país Domésticamente Cuál es el contexto del país Dentro de la región Cuál es el contexto del país Dentro del orbe Cuál es el contexto del país Dentro de su continente Contando las tres Américas En este caso Cómo se vincula Con el mundo Cuáles son las alianzas Estratégicas Que tiene Cómo se pueden mejorar Cómo se pueden repotenciar Siempre hay que tirar Hacia adelante Todo es hacia adelante Todo es hacia adelante El tema de la corrupción En el Perú No se resuelve con Con penas Diabólicas Se resuelve con el ejemplo La corrupción solamente Se resuelve con el ejemplo El peruano Tú que me estás escuchando Es un corrupto de mierda Tú eres un corrupto de mierda Yo soy un corrupto de mierda Todos nosotros somos corruptos En puta vida Le he robado a nada Nada a nadie Jamás en mi vida He robado un mango Cuando he pedido dinero prestado Lo he devuelto Eso no me hace mejor que nadie Sigo siendo corrupto Corrupto Todos los peruanos somos corruptos Todos Todos Y tú Ah no Tú eres mujer Tú eres la peor de todas Es más Tú eres una bruja Lo que es peor Corrupta Y bruja Y te la pasas Masturbándote Todo el puto día Peor aún Las cosas en su lugar Loco Ay no digas eso Sí Yo lo digo ¿Sabes por qué? Yo sé lo que tengo que hacer Tienes que saber Lo que vas a hacer Tienes que tener esa convicción ¿Cómo vas a tener 39 ministerios? No seas imbécil No seas bruto Es una estupidez Es una estupidez Hay que achicar el Estado Hay que achicar el Estado Hay que repotenciar las fuerzas armadas Yo sé por qué se los digo Yo sé por qué se los digo El Perú tiene Tiene para ser un país Líder en Sudamérica Dentro de su propia proporción ¿Ok? No es lo mismo tener los 200 y pico Millones de habitantes que tiene Brasil A tener los 32 que tiene el Perú Hay una proporción Cada país tiene sus propios problemas Cada país tiene sus propios retos Pero bien organizada la casa Sin meter la mano a la lata El país sale adelante, loco Y hay gente que siempre te va a tratar De destruir el país Hay gente que tiene esa vocación destructora Vamos a destruirlo todo Miren lo que le pasa a la Argentina Tienen estos peronistas Que cada vez que tienen la oportunidad Destruyen el país Lo destrozan Con una virulencia Pero algo inimaginable 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 Los gerentes de la pobreza Pequeteros Gracias a Dios El Perú no tiene ese tipo de problema Tiene otros Tiene otros Hay gente que te toma aeropuertos Esos son terroristas No No son terroristas Son terroristas Loco Cuidado Ay 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 No seas pichoncito Si no busca tu ramita Y ahí Párate Ponte a cantar como jibarito Uuuu 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 Ya jibarito brother Van a dormir Van a dormir La gente es una mierda La gente es una mierda Loco La gente es una mierda La gente es una mierda Cuando Jesús terminaba su ministerio Él empieza a generar una necesidad imperativa En el cenedrín En los seduceos De liquidarlo Ok Tanto así Que Deciden pagar por su Por su muerte Y le ponen un precio 30 monedas Que es lo que cobra Judas Iscariote Llega un momento En que el establishment Quiere proteger lo suyo Y va a buscar liquidarte Es tanta la ambición Por el poder Llega un momento En que buscan liquidarte ¿Por qué? Porque tú estás en capacidad De quitarles el acceso a la torta De quitarles el acceso a la torta Todo se puede Pero tienes que saber lo que tienes que hacer Tienes que tener la convicción De lo que vas a hacer El Perú tiene muy buenos técnicos Muy buenos técnicos No tiene estadistas No tiene visionarios La educación en el Perú no te da para eso El entendimiento que tiene el peruano Es muy, muy, muy limitado Muy, muy limitado Muy limitado Me refiero al egresado de la Católica De la Pacífico Cayetano Heredia Es un entendimiento limitado Muy limitado Muy, pero muy limitado Muy limitado Tú lo sacas de su frasco y... No Pueden haber diferencias Claro que tienen que haber diferencias Siempre van a haber diferencias Pero no pueden ser tan... Tan agresivas Porque si las diferencias son... Están muy distanciadas Quiere decir que no hay... No hay un entendimiento De que es lo que se desea por el país Si yo quiero esto Y tú quieres completamente lo opuesto Quiere decir que no hay un entendimiento Los objetivos son completamente diferentes El caso de este señor Cerrón Era muy claro Régimen castrista El ejercicio del control Nadie se dio cuenta Lo acusaron de comunista No, 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 loco Régimen castrista Régimen castrista Los que le entiendan Los que no son unos hijos de puta Y lamentablemente el que busque la calle Pizarro Tiene que tener entendido Tener conocimiento De que van a atentar contra su vida ¿Ok? Porque La gente en el Perú Tiene muy, muy pobre La formación en el Perú es muy pobre Todos estos que se acusan Maestría, doctorado Esos títulos no tienen valor en el Perú No tienen valor ¿Qué valor puede tener? Dios Miren este señor analfabeto Gobernó el país por 18 meses ¡Analfabeto! ¡Analfabeto! Pero ganó las elecciones Eso fue Yo siempre se lo reconocí Él ganó las elecciones de manera justa Legítimamente Pedro Castillo Miren ahí está entrando el crucero Vean Miren qué bonito La borrachera que hacían de haber metido esa gente ¿Y ahora dónde dormirán? ¿Los instalarán en un hotel? A mí no me gustan ese tipo de aventuras Yo no me metenía en uno de esos barquitos Una vez fui Me emborraché carajo Con la justa me Me sacaron del barquito ese Pero un viaje chiquito A Bimini Fuimos a una isla llamada Bimini Por acá cerquita A un casino Son casi las cuatro de la madrugada Cuatro de ellas Tienen que ir a la acción Tienen que ir a la acción A la acción Tienen que ir a la ejecución Tienen que resolver Tienen que resolver Escuchaba una Una suerte de tertulia entre Este muchacho Cisneros La señora invitada Rosa María Palacios Y la señora o señorita Tausen Y la señora o señorita Tausen Al respecto de No, no, no Dialogaron al respecto de Una feria internacional Del libro Algo por el estilo Creo que no hablaron de política Creo que no hablaron de política Pero Yo no escuché ese tipo de diálogos Pero me quedé pegado Más que todo Por la señora Rosa María Palacios Que me agrada Yo la sigo Es muy hábil A veces dice cosas Medias estrafalarias Pero yo la sigo Es muy hábil esta señora Recuerda a Lalita Carrió en Argentina Me parecía una charla de sobremesa en realidad Me parecía que estuvieran merendando Como que estuvieran en una suerte de nube Muy lejos de la ejecución Muy lejos de tomar decisiones Muy lejos de De escribir Las posibilidades de sacar adelante un país Los veía como observadores Y estos son periodistas, ojo, eh Pero ese es el peruano que ha tenido Entre comillas Una buena educación Yo considero que los egresados de la Universidad del Pacífico Los egresados de la Católica No reciben una buena educación Yo considero que los egresados de esas universidades Son muy flojitos, ojo, eh Muy flojitos Porque yo no veo a nadie Todo lo que tienen para exhibir es al gordito Velarde Los que están ocupando los grandes cargos De las grandes empresas en el Perú Es porque no había otro Tú no eres el gran gerente comercial Quítate esa estupidez de la cabeza Estás ahí porque no hay otro Punto Estás haciendo carrera porque no hay otro Punto, se acabó En tierra de ciegos el tuerto es rey Y entonces en esta charla de sobremesa Que no era otra cosa que eso Ahí tú ves un poco la laxitud Los sosos del entendimiento del peruano, ¿no? Bueno, son periodistas Pueden rascarse los huevos todo el día ¿Qué mierda? Si de eso viven Se necesitan tomar decisiones, loco Tomar decisiones Esto es fácil, esto es fácil Todo eso se resuelve rápido, puta madre Rápido En 90 días, listo Empieza, por lo menos ya hay cierto orden Buenos técnicos Bueno, gente que entienda Gente que entienda Esto es lo que quiero Tú eres economista Esto es lo que quiero Resuélvelo Agricultura Esto es lo que quiero Tú eres ingeniero agrícola Resuélvelo No pongan un médico De ministro de salud ¿Qué hace un doctor? Tiene que estar operando Tiene que estar en un quirófano, loco Pongan una persona de ventas Una persona que entienda de management A manejar Todo lo que son los recursos Sanitarios, por Dios Todos Todo se puede Pero tienes que tener El entendimiento Que cosa es lo que vas a hacer Tienes que saber 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 lo que vas a hacer Déjenme ver un poquito si mi esposa está bien Porque... Ya puedo ver... Todavía Lo tengo que estarlas chequeando ... Lo tengo que estarla chequeando Tienes que saber lo que vas a hacer Tienes que saber lo que vas a hacer Es tuve el entender las cosas Tant difíciles ... Los pitufos son esenciales Tres o cuatro ministerios En mi caso personal Son gente de confianza que yo conozco Todos son de Harvard MIT, de mejores universidades Nada de eso importa Son gente de confianza Gente de mucha confianza Que han crecido conmigo El resto de los ministerios seleccione personal Un grupo de elite Todos menores de 35 años Los pitufos Listo, ya está Hasta que se vayan disolviendo Todos esos ministerios, por supuesto Que razón, un estado pequeño Estado chico, a resolver problemas Loco, a resolver problemas A resolver problemas, men Ya está, que mierda A resolver problemas, loco Nadie te contrata para estar haciendo estupideces A ver, sorpresa ¿Sorpresa de qué, loco? ¿Sorpresa de qué? No hay ninguna sorpresa Por eso que tiene que llegar gente lograda Ahí no puede llegar gente loco Que tiene pretensiones Este problema es la ambición Este problema es la ambición Es el caso de este muchachito Forsyth Tienes que saber lo que vas a hacer Tienes que saber lo que vas a hacer No puedes ser empujado por una ideología No puedes ser empujado por una ideología No puedes ser empujado Arrastrado por una ideología No se puede No se puede Si esas son tus intenciones No vas a hacer nada por el Perú Te lo puedo asegurar Te lo puedo asegurar Porque vas a tener ahí un lastre Un estigma Que te impele Hacer estupideces En detrimento de toda una nación Tienes que saber lo que vas a hacer 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 La gente es una mierda La gente es una mierda Y después resultados Resultados Eso se da rápido, ¿no? Si el Perú es un país Que tiene recursos Tiene recursos El gasto fiscal no es tan alto Como otros países El Perú no gasta tanto dinero En estupideces innecesarias La costumbre del peruano Es diferente a la costumbre De ciudadanos de otros países Vecinos Es un sujeto más discreto Es mucho más discreto Más austero Pero hay que tener los pies Sobre el asfalto Nunca se puede tener esa actitud pueril De pensar que el Perú Es una supernación No, no, no lo es Pero sí tiene recursos Como para ser un país líder En Sudamérica Junto a Brasil Junto a Chile Pero puede Pero puede Puede lograr una estabilidad política O oposición Una oposición Pero esa oposición Tiene que Presentar Propuestas Que lleven a la ejecución Aquí con este señor Analfabeto Finalmente cayó todo el tema De las izquierdas Se demostró que Gente que está perdida Y que en realidad Lo único que buscaban Era su beneficio personal Este señor Empezó a meter A toda su familia Y a toda la gente De su provincia De Chota Y si no eras chotano No eras ministro de esto Y lo otro Una cosa inmunda Una cosa Ya una cosa horrible Una cosa espantosa Y entonces ahí Ustedes se dan cuenta Esas eran las izquierdas De las que hablaban Eso no existe Nada de eso existe Nada de eso existe Nada de eso existe Tienen que ir al concreto Al cemento Buscar resultados Buscar resultados Resolver problemas Resolver problemas Claro que se puede Claro que se puede El mar de grado Presente Arriba siempre arriba José Quimena No puedo gritar Es de madrugada Me echan del management Del edificio Dios les bendiga Vive el Perú Vive el Perú